Hola a todos, los saluda Néstor Bentancourt, Néstor Cines de Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Tea with the Dames. La sinopsis dice, un documental donde las dames o damas, Aileen Atkins, Judi Dench, John Plowright y Maggie Smith, hablan sin tapujo sobre sus carreras en la actuación y mucho más. La cinta está dirigida por Roger Mitchell, responsable de películas como Notting Hill, Changing Lanes, My Cousin Rachel y mucho más. Ustedes ya lo saben, pero vale la pena recordarlo que Dames es el equivalente femenino de Sir, este título honorífico británico que reconoce el aporte extraordinario en diferentes ramas, entre ellas la rama artística. Un poco lo, no sé si novedoso, pero lo que hace fresco este documental es que no es una sucesión de entrevistas individuales de lo que se le dice talking heads, o sea, personas que están hablándole a la cámara o al entrevistador, sino que las reunieron a estas cuatro grandes actrices en la casa de una de ellas, pasaron todo el día grabando sin parar y simplemente de una manera bastante, vamos a decir, distendida, el director Roger Mitchell simplemente les tiraba, les sugería temas de conversación para hacer un poco de guía. Pero me gusta que después en el cuarto de edición no pulieron esto al máximo, sino que trataron de, no sé, dejar esos momentos espontáneos que revelara lo más posible de la personalidad de estas diferentes actrices y realmente momentos que se cortarían de cualquier documental o programa de televisión donde, por ejemplo, el director le sugiere que hablen del tema de la vejez y Judi Dench, Judi Dench, perdón, le dice, Roger, ¿por qué no te vas al diablo? voy a decir yo, pero un poco más fuerte en inglés y todos se matan de risa, así que realmente por ese lado uno se siente como una mosca en la pared, ¿no? Que realmente está viendo estas actrices que han llevado la vida sin fin de personajes, siendo lo más real posible dentro de lo que uno puede ser real en una circunstancia como esas, aunque evidentemente todos más o menos nos comportamos de cierta manera en público, pero realmente esa cosa de cercanía y esta gran calidez que emanan y principalmente Judi Dench. Yo les digo una cosa, ver a Judi Dench matarse de risa a carcajada es alimento para el alma, es alimento para el espíritu y uno está familiarizado con su carrera, con la de Maggie Smith también, que realmente está muy aguda, sobre todo el sentido del humor muy ácido que tiene, me encantó, me encantó pero también nos da la oportunidad de conocer un poco más a estas otras dos actrices, Aileen Atkins y Joan Plowright, que es precisamente la que estamos viendo en esta imagen, en este momento, que más allá de la gran trayectoria que tienen ambas, en el caso de esta actriz, también es la viuda del legendario actor y director Lawrence Olivier, británico, así que también un poco hay anécdotas que no solamente se remiten a la carrera profesional, sino también en las vidas privadas de todas ellas. Todas han hecho cine, pero es interesante como no les llama demasiado la atención hablar de las películas que han hecho y hablar de la experiencia de hacer una película y cuando lo hacen, no es del todo positiva, mencionan que es aterrador realmente filmar una película y ese miedo no se va desde el día uno, que van a ser hasta el último día que terminan de grabar y sobre todo señalan este silencio que existe, esta ausencia del público, de no poder tener ese feedback inmediato y tener que repetir las escenas una y otra vez. Evidentemente hay un crew, hay un director y todo eso pero sin tener un público ahí, porque al final del día, y como pasa con la gran mayoría de los actores británicos son criaturas del teatro y realmente te muestra el documental un poco la camaradería que se crea alrededor la comunión que existe alrededor del teatro, como ellas se acuerdan de líneas de diálogo, de obras que hicieron hace décadas atrás también se acuerdan de las críticas negativas que han recibido, dicen que por eso es mejor que ni siquiera las lean o que la vean en el caso de una crítica en video, porque realmente no pueden hacer nada al respecto y es algo que los actores van cargando con eso y este documental también me gusta porque más allá de mostrarte la fortaleza de estas mujeres te muestra la vulnerabilidad del artista también y la necesidad de que el actor sienta la aprobación de todo el mundo algo que nace ya en muy temprana edad, esa necesidad de, no necesariamente llamar la atención pero que la gente le exprese su gusto por lo que están haciendo, por lo que están creando y que al final del día eso realmente nunca desaparece y hablando de las inseguridades también como mujeres, esto de sentirse de ellas que no encajaban en ciertos estándares de belleza y como eso les afectaba negativamente por un lado pero también positivamente si se quiere porque las estimulaba a pulir otro tipo de armas o de herramientas a la hora de llevar adelante sus carreras como actrices así que realmente va pintando un lienzo muy amplio, muy grande, muy rico en su gama de colores y de nuevo dentro de un tono de un ambiente tremendamente distendido, relajado, divertido así que un gran pero gran disfrute realmente ya para resumir, un pequeño imperdible manjar sobre todo para los fanáticos del cine pero yo diría principalmente para los fanáticos del teatro también para las personas que están trabajando en estas industrias o que aspiran a ser parte de estas industrias un entretenido y cálido documental que realmente te recomiendo disfrutar los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine ya sea en Facebook o Twitter como desde Hollywood en Instagram por favor suscríbanse al canal youtube.com diagonal Néstor Cine denle like al video, compartan con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinefile de Geek es lo más interesante hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ...